El Carpintero Era de Nogal, era de Nogal, por eso tenía color natural. Llévame esta tarde, madre, a la corrida, que la dan los estudiantes de Derecho y Medicina. Era de Nogal, era de Nogal, por eso tenía color natural. Era de Nogal, era de Nogal, por eso tenía color natural. Ven o por un hombre madre que no me quiere, como se lo diré yo, pa' que se entere, pa' que se entere. Y ese es el amor, y ese es el amor travieso que hace suspirar, que hace suspirar, por eso el que quiere no es querido. Nunca se da por vencido, era de Nogal, era de Nogal, por eso tenía color natural. Era de Nogal, era de Nogal, por eso tenía color natural. Nogal, era de Nogal, era de Nogal, por eso tenía color natural. Nogal, era de Nogal. Nogal, era de Nogal, era de Nogal. Toma, niña, esta montaña Repártela por la mesa Da a tu marido el primero Que así lo manda a la iglesia A la bala de la rosa bella A la bala del galán que la lleva A la bala de la bella rosa A la bala del galán que la bota ¡Viva la boda! ¡Viva! Viva la novia y el novio Y el cura que los casó El padrino y la madrina Los convidados y yo A la bala de la rosa bella A la bala del galán que la lleva A la bala de la bella rosa A la bala del galán que la bota ¡Viva el hijo del cura! ¡Viva! ¡Viva la bala! ¡Viva! ¡Viva la bala del galán que la bota ¡Viva la bala del galán que la bota Menuda moda bala! ¡Menuda moda! ¡Viva la bala! ¡Viva la bala del galán que la bota ¡Gracias! 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 ¡A ver qué haces que sana es la suya, eh! ¡Gracias! 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 No sé si ya ha dicho que somos la Asociación Cultural Sedero, porque yo estaba pendiente. Como me casaba estaba bastante nervioso. Vamos a continuar. Tengo aquí la notita, como los presentadores de la tele, porque no me lo sé. Vamos a continuar con el baile de Cimanal. Un pueblecito de Sallago que está ya limitando con la provincia de Salamanca, por el embalse de Almendra. Más o menos. Y este es un baile en el que participaba todo el mundo. Pero aquí van a bailar solamente una pareja, para poder lucir más los pies. Así que vamos con Alba y con Diego. A ver cómo lo hacen. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a continuar con el baile de Nuez y Aliste, Charro y Jota Y queremos hacer nuestro pequeño homenaje a Narciso Que ha sido el homenajeado este año aquí en la muestra de folclore A él y a otros tantos que hicieron que la música perviviera hasta hoy Y que nosotros podamos bailar sus ritmos Charro y Jota de Nuez Dices que no me quieres porque no tengo una vaca parida y otra pariendo Que vengo del molino, que vengo de molés, que vengo del molino, resalada y olé Dale fuerte El cura de Ferreras dijo al obispo, si me quitas la novia me cago en Cristo Y que vengo del molino, que vengo de molés, que vengo del molino, resalada y olé Con este cantarcillo, cierro mi plana y no canto más cantares hasta mañana Que vengo del molino, que vengo del molino, que vengo del molino, resalada y olé Dicen que el amor no prende con brillón y con cadena A mi preso me han traído los ojos de una morena y anda morena que te la pegué Allá va la despedida, más redonda que una nuez Que una moza parió anoche y está preñada otra vez Y anda morena que te la pegué Me casé con otra y a ti te dejé A ti te dejé, a ti te dejé Y anda morena que te la pegué ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos hasta mi tierra, a la Guareña, en Guarrate. Hace tres años aproximadamente le recogí a un vecino, a Amador. Le recogí una ronda que cantaba cuando era joven. Y quiero cantarla y dedicársela a él. Falleció hace diez días. Bueno, va a ser un poco complicado para mí cantar. La ronda de Amador. Yo soy de Guarrate, Alba. ¡Gracias! 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 Las tejas de tu tejado sobresalen unas de otras. Así sobresales tú en el coro de las gotas. Así sobresales tú en el coro de las gotas. La despedida te doy con un ramo de alberjajas. Pa' que duermas y descanses, adiós palomita blanca. Pa' que duermas y descanses, adiós palomita blanca. Pa' que duermas y descanses, adiós palomita blanca. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, como hemos visto que la noche está un poquito fresca, vamos a ver si entramos un poco en calor. Así que viajamos hasta las montañas sanabresas, para hacer esto uno de los bailes más movidos, de estos de entrar en calor. Y ya digo, como el último día de San Pedro parece que viene un poco más fresco, vamos a ver si entramos en calor. Intentaremos no desfallecer con este baile de sanabrés, abas, chaconeada y punteada. ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 Gracias.